Muy buenos días amigos, por acá estamos en un jardín al oeste de Barquisimeto observando un grupo importante de plantas, entre las que destaca una que comúnmente la gente llama palmita que acá la podemos observar, está en pleno proceso de inflorescencia. Al principio esta planta me tenía confundido por la forma de sus hojas, las formas típicas de las palmeras pero también muy parecidas a las hojas de los lirios y a las hojas de las orquídeas de tierra. Cuando vi la inflorescencia la asocié inmediatamente con una orquídea de tierra pero luego de hacer las investigaciones a nivel taxonómico he encontrado que esta planta, también conocida como la mano de Dios por sus capacidades medicinales pertenece al género Sifidium, la palmita o la mano de Dios es una planta del género Sifidium que cuenta con dos especies más adelante en una publicación que voy a hacer en Jive van a encontrar el nombre específico pero lo que me interesa es mostrarles que dentro de la roseta que forman las palmas o las hojas palmeadas sale un pedúnculo recto que después presenta pequeños pedúnculos que se van ramificando por lo que la inflorescencia es tipo racimosa y de allí van pendiendo las flores las flores son hermosas, muy pequeñas pero muy bonitas así es que este género Sifidium esta mano de Dios o esta palmita también conocida como cola de paloma la tenemos acá presente en un jardín en un espacio intervenido por el hombre fíjense que la hoja o las hojas se presentan de manera de roseta el tallo es acaulescente el tallo casi no es visible acá lo pueden observar pero muy poco el tallo casi está en el suelo tapado con otras hojas pero existe un tallo acaulescente pero existe acá lo pueden observar luego surgen las hojas que tienen por lo menos 10 y a partir de las hojas en el centro en un pedúnculo se van formando las flores que constituyen una inflorescencia racimosa con estas bellas imágenes de esta palmita de esta cola de paloma o de la mano de Dios como le dicen muchos por sus capacidades medicinales los voy a dejar y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!